¡Vamos! ¡Vamos! Pudo el amor ser distinto Redes, trampa mortal en mi camino Y en un café, un café de ciudad Me contaste otra vez tu destino Celos, celos en suelo argentino Fiebre y mi ilusión que se deshizo Mientras te burlas de mí en tu canción No me puedo librar del hechizo Nubes, nubes de sal y de hastío Dudas, pago por ver lo que he perdido La capital te atrapó, te embriagó En el triste ritual del olvido Pudo el amor ser distinto Crudo, fina, dice Poliano En el triste ritual del piano Y en un café, un café de verdad Cayó el último acorde del piano ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.